Música Amigos, estamos aquí en Tampico Alto Veracruz, vamos a hablar de un tema muy, muy importante que es cómo aprovechar el agua de lluvia y hacerla llegar a un terreno, en un rancho productivo con bastante necesidad de agua. Música Todos los canales que se llevan desde diferentes presas para diferentes terrenos del mismo rancho, hay que aprovechar el agua pulveral amigos, es muy importante que no la dejamos ir sin aprovechar y dar el rendimiento que se requiere. Aquí en este rancho vamos a aprender de un especialista, de un apasionado de cómo hacer que la ingeniería hidráulica funcione. Música Vamos a aprender, espero, mucho de lo que ustedes necesitan hacer en su rancho. Les deseo lo mejor aquí en este programa, espero que les guste, esta es la pasión por el campo en ranchos de hoy. Música 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 Música